Bien, el equipo yo creo que llega bien, lógicamente hay un cansancio acumulado, encima con no muchos jugadores disponibles, lo que obliga a que muchos tengan que repetir, pero están preparados para eso y convencidos además de que el físico no va a ser un problema mañana. Tenemos 90 minutos por delante, tenemos previsto lógicamente situaciones de juego, pese a que por desgracia no tenemos todavía muchas variantes de jugadores y sistema, pero sí que tenemos la posibilidad de cambiar y dar un paso adelante cuando lo necesitemos, pero sobre todo sí que queremos transmitir y así queremos que los jugadores salgan con la tranquilidad de saber que hay 90 minutos por delante y que el gol o el gol que nos acerque a la clasificación puede llegar en cualquier momento y siempre estaremos a tiempo, a última hora, si necesitamos de dar un paso adelante porque estamos preparados para eso. Sin duda, una de las claves de la ida fue que cometimos los errores que habíamos dicho en previa que no debíamos cometer. Si tomamos referencia al último partido del otro día, el equipo en eso ya mejoró y volvió a transmitir sensaciones de haber podido sacar un resultado mejor. Si somos capaces de minimizar esos errores, que aunque lógicamente habrá ciertos del rival, pero si minimizamos nuestros errores y tenemos un poquito más de efectividad hacia arriba, estoy convencido de que tenemos todas las opciones porque como en la ida se vio, el partido fue muy igualado, aunque yo también preveo mañana un partido muy igualado.